...romper la dependencia extranjera y volver al campo. Tenemos que volver a comer apio, a comer ocumo, a comer yuca, a comer quinchoncho, a comer plátano. ¡Que viva Aida! Aida, ¿qué te parece a ti haber salido en una revista de la revolución? A ver, dinos aquí algo Aida. Ese es el legado de Chávez, ¿verdad? Y tenemos que seguir con el legado de Chávez, con la presencia, con el amor y con la unidad. ¡Que viva Aida! ¡Que viva Chávez! Esto solo es posible en revolución. Que una mujer humilde, que una mujer del barrio, que una mujer chavista, que una mujer de pueblo sea protagonista. Solo el pueblo salva al pueblo y aquí está el pueblo, dando la cara por Nicolás y dando la cara por la revolución. Entonces, esta página va a ser dedicada a Come Sano, Come Venezolano, para cambiar los patrones de conducta que nos impuso el capitalismo. Nos pusieron a comer harina precocida blanca, cuando lo que produce el país es maíz amarillo. Cuando yo me crié y se crió Darío, él recuerda, Darío también es andino, nuestras madres tenían un molinito. Y ahí molían el maíz pilado y hacían las arepas. Pero luego vino el capitalismo y nos impuso, nos quitó la arepa amarilla y nos impuso la arepa blanca. Entonces, esas son conductas aprendidas hace apenas 50 años, pero llegó la hora de liberarnos. Y la liberación es produciendo con oscla, el pueblo produciendo en revolución, camarada. Luego también hay otra página allí para un artículo de prensa.